Hola amigos de Shana, el día de hoy me encuentro con Santiago Enis y él es el director de marketing de aquí de Hisense México. Y bueno, hoy estamos de manteles largos porque está cumpliendo 50 años la marca. Entonces suéjanos un poquito más cómo van a celebrar este aniversario. Bueno, antes que nada, mucho gusto, gracias por recibirme aquí con todos estos televidentes. Mira, ahorita acabamos de lanzar una campaña que se llama 50 años, 50 días para aquí. ¿En qué consiste esta? Que del 1 de septiembre al 20 de octubre, todos nuestros consumidores y potenciales consumidores van a encontrar el punto de venta en tiendas departamentales, en tiendas de autoservicio. Unos descuentos impresionantes, los precios muy accesibles en toda nuestra gama de productos. Y bueno, Hisense es una marca que aquí en México es súper conocida porque haciendo una investigación con todos nuestros seguidores, nos dimos cuenta que casi no hay un mexicano que no haya tenido en su vida un televisor Hisense, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el compromiso de su marca. Entonces, quiero que me comentes un poquito más acerca de, ya me comentaste que va a haber promociones, pero de toda esta tecnología, o sea, ¿cómo lo planea? Cuando traen a México nuevas actualizaciones, nuevas pantallas, nuevos tamaños, ¿no? O sea, a mis espaldas se encuentra una que está gigante. Entonces, todo esto, ¿cómo lo van planeando? Pues bien, me da gusto que hayas investigado y que te hayas dado cuenta que hoy Hisense ya está en varios hogares de México. Hoy somos la tercer marca más importante, por lo menos en medio de televisiones. Tenemos amplia gama de televisiones, 52 hasta 100 pulgadas, que es la que estáis viendo aquí atrás. La idea aquí es segmentar y ofrecer de todo tipo de tamaños y todo tipo de tecnologías de calidad a nuestros consumidores. Obviamente, cada quien tiene su manera de comprar y tiene su potencial económico de comprar. Entonces, yo te podría decir que Hisense se acerca a nuestro consumidor dándole tecnología de punta a un precio accesible. Y eso es un poco lo que estamos tratando de hacer como marca. Es un concepto que nosotros los marqueteros le llamamos premium affordability. Y eso que se traduce en que estamos ofreciendo tecnología de punta al precio justo. Entonces, hoy, por ejemplo, si nos comparamos contra el resto de las marcas, estamos entre un 15 y un 17% menos. Y las tecnologías que ofrecemos, como la U-letra, tecnología, que al final el delivery de visual es impresionante, ¿no? Y a tu otra pregunta es, hoy tenemos nada más televisiones, ¿no? Tenemos refrigeradores. Hoy, uno de cada 10 refrigeradores que se venden en México es Hisense. Nosotros tenemos el refri más vendido en México. Eso es algo que a lo mejor mucha gente no sabía, ¿no? También tenemos la línea de desacondicionados, por ejemplo, hay dispositivos residenciales, con tecnología inverter que te ahorra hasta más 100% más de dinero. Y, bueno, esta pantalla espectacular que ves atrás podría hacer que la gente piense que pesa mucho y que es un tema complicado. O sea, pantalla que ves nada más pesa 20 kilos. Es una pantalla que ganó un premio en el CES de las Bias en 2019 por la tecnología de la innovación de 4K. Es una manera de decirle a nuestros consumidores que se pueden llevar que el cine es un precio. Y, además, bueno, había algo que me sorprendió y lo comentamos y lo publicamos cuando fue lo del CES. Es que el peso, en comparación a las proporciones, es mínimo, ¿no? Y abordando este tema que me comentas, que son el refri más vendido. Por ejemplo, ¿ustedes cuando eligen como el tamaño que se va a vender en México, ¿lo eligen bajo algún estándar o ya es como los tamaños que saben que más se compran de acuerdo al público del país donde están vendidos? Pues mira, te pones una pregunta con dos bases importantes. La primera es, Jaises a nivel mundial reinvierte el 5% de su venta en investigación y desarrollo. Por ejemplo, hoy tenemos dos ejemplos de investigación y desarrollo mundial con discusión de planas de producción. Entonces, eso nos permite también entregar una calidad espectacular a este tema. La segunda es, para nosotros el flojo siempre va a ser el consumidor. Siempre estamos muy cerca de ellos, identificando sus necesidades, sus niveles socioeconómicos. Para empezar, lo que decías, es el tamaño de sus casas, no es importantísimo porque muchas veces no necesitas un reflejador de tamaños inmensos para dos personas. Este reflejador que te estoy hablando es de 176 litros o 7 pies. Es el tamaño ideal para una persona o para dos, incluso hasta para cuatro. En cambio, en su despensa, cada semana, cada semana y cada semana. No necesitan tener guardada ahí mucha comida. Jaises no solamente tiene equipos que son como para el hogar, ¿no? Sino que también tienen una gama de smartphones. Correcto. Entonces, dentro de esta gama de smartphones, van a estar presentando más a lo largo del año. ¿Van a entrar dentro de estas colecciones que están manejando por el 50 aniversario? O, cuéntamelo todo. Sí, sin duda. Mira, en el 50 aniversario entran todas las gama. Pero hace poco, hace cuatro o cinco meses, lanzamos nuestro flagship de marca. A nivel de smartphones, que es el H30 y el H30 Lite. Con un precio empezando desde $4,999 pesos hasta $5,999 pesos. En lo que llevamos de estos cuatro o cinco meses, ya vendimos $35,000 dólares. Lo cual está teniendo una respuesta en una situación muy interesante de los mexicanos. Este es un producto que tiene 128 GB para guardar fotos, aplicaciones. Tiene una memoria RAM de cuatro, por ejemplo. Tiene una pantalla Waterblock muy grande. De hecho, aquí lo traigo porque te lo podrás ver. Es un smartphone bastante completo. Y hoy hay dos nichos de mercado que están haciendo mucho en el mercado de smartphones. Uno es la gama media, que es justo donde entra este. Y la gama alta, que es donde el próximo año tendremos dos mensajes muy importantes que tengan tu pobre, ¿verdad? Pero en el momento en que los tengas, con mucho gusto, puedes venir a mi oficina a ti. Te invito para que los pruebes. Y justo ahí nos vamos a enfocar. Hoy el mercado de smartphones está muy competido. Hay muchísimas marcas, muchísimos modelos. Pero nosotros nos estamos dando cuenta también cuáles son las necesidades que tiene el consumidor. Y dárselas, obviamente superando la calidad, a un precio justo. Sobre todo este tema del precio justo, ¿no? Creo que es algo que caracteriza muchísimo a la marca. Te voy a tomar la palabra con lo de los smartphones. Porque además fue algo que llamó mucho la atención. Cuando fue su lanzamiento, lo publicamos, todo. Y sobre todo esa parte de tanto calidad o precio justo, forma parte ya de toda su historia. Totalmente. O sea, ahorita también a nivel marca yo creo que nos hace falta tener ese reconocimiento de los mexicanos. Y bien, como te comentaba al principio, hoy somos la tercera marca más importante en solo siete años, que es donde la tercera marca más importante a nivel televisión. Les desbancamos ya muchas que llevaban aquí cincuenta, sesenta años. Es importante también tener un ejercicio de retrospectiva y un ejercicio de conciencia. De entender y cómo nos podemos posicionar en la meta del mexicano, ¿no? Te podría decir que a nivel patrocinio, por ejemplo, somos el patrocinador oficial en el año 2018, viene de Europa para 2020. Somos patrocinadores oficiales. Y son ciertos esfuerzos que se hacen también a nivel país, por ejemplo, que podría decir que en Australia, que les encanta el tenis, patrocinamos el torneo de la abierta de Australia. Ahí en Australia ya se vamos a amar también en Europa. En Europa, que son muy fans de la Fórmula 1, tenemos el Red Bull Racing. Entonces, son ciertas cosas que tenemos que también nosotros poner atención para que el mexicano se sienta más identificado con nuestra marca y seamos la primera opción. Hoy podemos, te podría decir que un objetivo que tiene Hisense en México es que por lo menos haya un producto Hisense en cada una de las clases mexicanas. Y lo están logrando a través de una estrategia como bastante pensada en el mercado mexicano. Dentro de todas estas producciones que me comentabas al inicio de la entrevista, ¿te va a ver, te puedes adelantar algunas? Lo que podría decir es que tenemos ya de los formatos grandes de pantallas, son unos precios interesantísimos. Hoy, a nivel, por ejemplo, clubes de precio, vienen unas pantallas de 70 pulgadas, un sistema operativo que también ya van a poder ver, que es interesantísimo. Son muy accesibles, no estamos hablando que ya te puedes comprar una pantalla de 65 pulgadas entre 20 y 23 minutos. Ok, sí, suena bastante interesante. Y no solamente entra en las pantallas, entra todo su ecosistema de productos. ¿Vamos a tener más productos de Hisense aparte de los ya existentes o van a continuar? Ahorita en el buen fin si vienen lanzamientos importantes, entre septiembre y octubre, van a haber un rejuvenecimiento de marca también en el punto de venta para que la gente se acepte y traiga nuestros productos. Y yo creo que también para el 2020 van a haber muchos lanzamientos importantes e interesantes para que nuestros consumidores vayan y los prueben. Muchísimas gracias. Nada más, antes de que concluyamos, pero te lo recuerdes, redes sociales. Sí, claro, estamos en Hisense MX, en Instagram y también estamos en Hisense México, en Facebook, ahí nos pueden seguir. Y de hecho estamos ahorita haciendo una campaña muy importante con influencers muy importantes también en este país para que nos ayuden y los vean y prueben nuestros productos. Perfecto, pues ya lo escucharon, tienen que estar pendiente tanto en sus redes sociales como en todo lo que tenga que ver con Hisense porque van a encontrar no solamente muchísimas ofertas, sino también calidad y a un precio justo. Mi nombre es María y yo te despido, muchísimas gracias por esta entrevista, muchísimas gracias también a Hisense por recibirme y nos despedimos aquí desde su oficina.